Hola, bienvenidos al blog de Salud Mental. El día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de lo que son los síntomas psiquiátricos. La idea de esta entrada es que ustedes logren identificar cuáles son los motivos por los cuales deberían consultar a un psiquiatra. En primer lugar quiero hablarles del sueño. En cuanto al sueño podemos tener lo que se denomina insomnio. El insomnio puede ser tanto la incapacidad para quedarse dormido como para mantenerse dormido o para despertar a la hora que tienes programado hacerlo. Igualmente la sensación de tener un sueño no reparador debe ser un motivo de alarma y de consulta. Por otra parte están los trastornos del estado de ánimo. La tristeza persistente, la irritabilidad u hostilidad, los cambios marcados en el estado de ánimo que no respondan a sucesos externos. Por otra parte tenemos los trastornos de pensamiento. En cuanto al pensamiento puede haber variaciones. En cuanto a velocidad, cuando observamos que la persona está enlentecida en cuanto al pensar o por el contrario muy acelerada. Y lo que es el contenido del pensamiento. Cuando comienza a haber desorganización en los conceptos, ideas extrañas, por ejemplo, lo que nosotros solemos llamar ideas delirantes. Que son ideas que tiene la persona y cree que son verdaderas. Y sin embargo no lo son. Pero a pesar de que uno confronte a la persona, le indique que esto es una equivocación, que esto que está narrando no existe. La persona simplemente es incapaz de verlo. Otro motivo de consulta importante y que es bien conocido por toda la sociedad es la parte alucinatoria. Las alucinaciones pueden ser visuales, pueden ser auditivas, táctiles e incluso puede haber combinación. Puede haber alucinaciones por cada uno de los sentidos. Esto es la percepción de algo que realmente no está sucediendo. Por ejemplo, una alucinación visual puede ser el hecho de que la persona comience a observar sombras. Una forma bastante sencilla de saber si es o no es una alucinación es simplemente preguntarle a sus familiares o a sus acompañantes si ellos observan lo mismo. Y definitivamente, siendo una alucinación, solamente la persona la puede ver. Existen otros motivos de consulta que son los relacionados al deterioro cognitivo. Esto ya tiene más que ver con las demencias. Cuando la persona comienza a perder las cualidades en cuanto a memorización, en cuanto a orientación espacial. Esas personas que comienzan a tener episodios en los cuales desconocen dónde se encuentran y se pueden perder en la calle. Esas personas que olvidan dónde dejaron las llaves, dónde colocaron algún dinero importante o documentos. Y esto se convierte en algo que es una costumbre. Esto debe ser bien revisado. Otra parte es la de la sintomatología ansiosa. La angustia. La sensación constante de que algo malo va a pasar. Las preocupaciones que no pasan, no ceden, no cesan y no dejan tranquila a la persona. Esto incluso puede aponerse con síntomas físicos como palpitaciones, dificultad para respirar, sensación de boca seca, aumento en el número de las micciones, entre otras. Esto básicamente es lo que más llega a consulta por psiquiatría. Sin embargo, existen muchas otras cosas por las cuales las personas consultan. Incluyendo problemas en la esfera familiar, problemas con la pareja, problemas con los hijos, económicos, problemas legales, entre otros. Cuando buscan más bien lo que es la consulta psicoterapéutica. Es decir, la orientación acerca de los problemas que están presentados. Así que de esta manera pueden conocer un poquito mejor quiénes deberían ir para el psiquiatra. Y así también pueden entender un poco más que no toda persona que acude al psiquiatra tiene una patología mental. Muchas gracias. 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 Gracias.